Everybody get your fucking hands up Hola que tal amigos como están Esta vez estaba grabando fuera de cámaras Sinceramente siempre vengo a jugar amigos Primero trato de ganarme algo de dinero de esa máquina Y después para empezar a grabar los videos amigos Claro que si esta vez no quise pasar la oportunidad Ya que tenemos un maldito Una racha de mala suerte así lo digo amigos Sinceramente de que no hemos podido cumplir El reto de un suscriptor amigos El cual es ganar Alemania y Turquía al mismo tiempo Y aseguramos aquí unos numeritos Eso es lo bueno en caso de que no caiga amigos Pero es matarla aquí en la 5 o en la 15 Esperemos si caiga amigos y hay que tratar de cumplir los retos Yo soy de palabra y claro que si los voy a cumplir Vamos a ver si la podemos matar en la 5 o en la 15 Y sería magnífico este premio amigos Pero si no antes mandar los saludos Un saludo al Tortas, al GamerPro, a Luis Saldaña, a Carlos Manuel, a Luis Venegas, a Kevin Saúl, a Rodrigo Axel, a Adam Palacios, Nerson y Cristian Matías Un saludo a todos ellos amigos Ya sabes si quieres un saludo por favor escríbelo ahí en los comentarios Y si tienes algún otro reto claro que si escríbelo ahí Vamos a ver vamos a tratar de matarla en la 5 amigos Y con esta vamos a tener un buen videazo amigos Y vamos a cumplir al fin ese maldito reto Vamos a ver amigos esperemos si caiga Ya que con el 5 también haríamos todavía más números Vamos a mandar la querida Vamos a ver Ahí está botando mucho a ver si no me lazo la culera Vieron amigos nada más dio vueltas ahí Pinche máquina se pasa del lanza Ya sabe que le vamos a hacer una orgía Ah bueno cayó la 15 acá abajo amigos Le dimos en su madre otra vez a esta pinche máquina Perfecto amigos con números Aquí botó aquí en el maldita goma que siempre manda chingando la madre Muy bien amigos 900 barotes Un premiazo ahora si amigos A huevo dejen su like amigos Claro que si Vamos a seguir grabando el día de hoy Vamos a traerles más videos chingones Vamos a seguir cumpliendo los retos Y claro que si amigos Dejen su like Y nos vemos hasta el siguiente video Pero ahora que suene amigos Vamos a cobrar el dinero Huevo nos llevamos las dos ahora si amigos Maldita máquina Y de hecho amigos Estaban observando que le volvieron a mover las gomas Estaban hasta arriba amigos Y otra vez las volvieron a bajar No le hallan como Como lograr que no le gane tanto amigos Pero Es la suerte amigos Y de hecho amigos Si ven Ya no está la pelota rosa Esa es otra cosa que observé amigos Están las 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amigos Ya no está la pelotita rosa Por eso les digo Que realmente le modificaron Pero pues Se la pelaron amigos Échale chiquita Así tienes lana Échale chiquita Ahí quedó amigos Vamos a jugar otros juegos Vamos a ver como nos va Ya con esto es lo último De hecho ya llegamos Una ganancia Vamos a ver Si seguimos teniendo suerte amigos Una disculpa Si escuchan un chingo de ruido Pero parece que Cuando quiero grabar Los culeros que van pasando Carros Gente O así Empiezan a hacer ruido amigos Todavía nos va a regalar lucecitas A ver cuánto nos regala amigos Nos regaló 4 Y todavía lucecitas amigos Chulada Esperemos y logremos darle En su madre más amigos A huevo Cayó la 2 amigos Vamos a ver si le damos En su madre con los coreas Está buenísima la 9 todavía amigos Todavía le podemos dar En su madre También con la Inglaterra A huevo Se salió de las 6 amigos Ya la estaba cantando Echame aquí una culera Vamos a ver amigos Continuamos Vamos a ver si Podemos darle en su madre A huevo Se fue a meter a la 10 amigos Vamos a ver Hay que matarla en la 4 Ya aseguramos nuestros numeritos Esperemos y lo logremos amigos Vamos a ver A ver si no se va A apretaron la máquina Amigos Vamos a comprarla amigos Se la llevó hasta la 3 De hecho aquí votó Pero ni modo Estoy poniendo hasta el pinche Estados Unidos Vamos a ver amigos No mames Se la llevó hasta la 1 Amigos Una disculpa Por lo regular soy así Hablo así Nada más que fuera de cámara Trato de no decir tanto Para que no vayan a censurar El video Pero La emoción amigos Pues ya por lo menos Nos alivianó con el Estados Unidos Amigos Dejen su like Vamos a cobrar este premio Y nos vamos a retirar ya amigos Aquí ya no creo que nos dé Chinguazo madre De nuevo amigos Ya estaba así Esta pinche máquina Hasta ahí nos dejó A ver si me la quieren pagar Amigos Porque la vez pasada No me quisieron pagar También una vez Que me quedó de ver La máquina Vamos a ver Si nos la pagan amigos Chinguazo madre Voy a enseñarles Las ganancias amigos Yo creo que voy a dejar Descansar aquí Este local Porque si no Ya no me van a dejar De grabar amigos Aquí está Mira amigos Ya andaba Copeteadito aquí amigos Casi se regresan Las pinches monedas Para atrás Por lo regular También He llenado así Las charolas Hasta ya se avientan Acá amigos Pero Vean amigos Ahora sí Miren Hagan los cálculos amigos De cuánto Cuánto ganamos Un puñito Y aquí se llenan Como otros tres puños Amigos Ahí está amigos Hemos tenido Una pinche racha Bien chingona Ya rompimos Ese pinche Ese pinche Récord Que la neta No lograba Pero estuvo Buenísimo amigos Ahí quedó Amigos También para comentarles Ya estamos cerca De los 1500 Suscriptores Claro que sí Voy a cumplir Échenle ganas Por favor A los que están Viendo el video Si eres nuevo Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para que YouTube Te notifique Cuando suba Nuevo video Y claro que sí Amigo Si tú eres De los que Nada más Viene a ver el video Y se retira Sin su suscripción Amigo Deja tu suscripción Claro que sí Aquí se suben Videos chingones Arman retos chingones Y claro que sí También hay rifas Y esta vez A los 1500 Suscriptores Vamos a rifar 5 trucos Amigos Para poder vaciar Estas máquinas Sin necesidad De apostar Tu dinero Y claro que sí Les voy a dar Algunos tips De cómo utilizarlo Y que no te cachen En la movida Amigos Vale Ahora no sé Cómo chingado Le voy a hacer Para llevarme esto Porque No me lo quisieron Cambiar la vez pasada Pero me voy Con todas mis moneditas Amigos Vamos a meterlas En la botella Que les digo Que voy dejando Las ganancias Y claro que sí Hasta aquí Despedimos el video Y no se les olvide Dejar su like Y compartir Con sus amigos Para que este canal Crezca Y claro que sí Les siga trayendo Más contenido Nos vemos Hasta la próxima Amigos Abogás